Muy buenas, es que si nos queda esta cara, si nos queda esta cara, yo no te ría, estamos fatal de la muerte, yo no te río, estamos indignados, Rubén, Patri, los chicos de GTM Dreams, sabemos que queréis acabar con nosotros, no queréis que vayamos y lustramos tipín en la playa, no sé si la playa, yo no voy a llegar, voy a morir, pero que día de comer llevamos, por favor por Orlando, increíble, nos han hecho una ruta en Orlando, porque eso lo hacen muy bien, para que nos comamos todas las calorías riquísimas del mundo, y estamos terminando aquí, en The Cheeks Cake Pack, con lo que nos gustan las tartas de queso a nosotros, nos van a venir ahora con 10.000 tipos de tartas de queso, ¿de qué? Vamos a ir rodando, rodando, tienen tipos de todos los colores, pero bueno, vamos para adentro, para que veáis, porque no es broma, es que es de alucinar la cantidad de cosas, de tartas distintas, a ver, pasa tú primero si quieres, es que hay una puerta, vamos para adentro, porque el restaurante es súper bonito, el sitio es como muy grande, bastante lujoso, diría yo. Y tiene parte de restaurante, y también parte como de panadería, vamos a decir, que es donde venimos nosotros, ¿vale? Y miren aquí las tartas, miren que buena pinta, ¿eh? Por ejemplo esta que está aquí esperando, no sé si la habrá pedido, pero estoy que me la voy a comer yo antes, pero claro, esto es una. Es que es tartas de queso con muchos tipos de... Sí, sí, todos los tipos del mundo, mira. Esa es una de los toppings, pero no es una de los toppings, o sea, vemos ahí, esa, esta tiene limón, aquí tiene albendritas, tiene de todo, y son todo tartas de queso, aunque parezca increíble, yo es que no sé cuál voy a pedir, la verdad, todavía no hemos pedido, está haciéndome la digestión, los dos sitios a los que nos han, mandado Rubén y Patrick, y la verdad que no, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, y Sandra, está, está mirando una lista, que bueno, la va a enseñar ella, porque parece la lista de precios, y tiene precios, pero tiene algo más. Toma, Sandra, nada, enséralo tú. Yo estoy aquí con un misterio, que os lo voy a enseñar muy rápidamente, aquí vienen todos los precios, pero además vienen las calorías, o sea, yo no sé qué misterio tiene esto, que pone en 1730 la tarta de queso con zanahoria, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la zanahoria engorda tantísimo? ¿por qué? Es para amargarte un poquito la vida. Esa no me la voy a pedir, que lo sepáis, solamente voy, pues, la que menos tiene 840 calorías, pues me voy a pedir la de mil, pues ni mucho ni poco, ¿no? Hombre, yo veo 1300, hay alguna que tiene muy buena pinta, ¿eh? Porque ponen las calorías en todas partes, vais al supermercado y veis las calorías, yo no entiendo. Oye, por cierto, solamente una cosa, como he visto en la lista, en la lista todo esto, son tartas distintas, aunque hay una que es la original, yo creo que voy a pedir la original, no sé, tenemos que pensar. ¿Qué? ¿La básica burrida nos vamos a pedir? ¿Básica burrida? ¿No he visto cómo suenan ahí las tartas? Es que mirad a Oreo, es que mirad a Oreo, ¿eh? Ahí sí se puede ver, ¿no? Bueno, esa, esta otra y bueno, todas las demás, esta que más pequeñita lleva al balisco de cadena, es que de verdad, me está dando hambre todo, la verdad. Chicos, no paramos, no paramos de comer, de verdad, por favor, que nos detengan, que tenemos que seguir bikini, que Florito tiene playa, no podemos seguir así, por favor. Bueno, vamos a ver si sobrevivimos, si sobrevivimos, encantados de daros las gracias estaremos, Rubén Patri, gente, me denis, por cierto, y salgan a su canal, a suscribiros inmediatamente, porque son súper majestis, están todo el día dando vueltas. Y os van a decir dónde cortar rápidamente. Sí, aunque les odiemos un montón, ¿eh? Pero bueno, siempre desde el cariño y desde el amor. En fin, amor. Sí, que viva lo gratis.